Hoy en día se amplió mucho todo esto y hay productos, stevia por ejemplo para un diabético, también lo puede consumir el que le guste porque hoy en día todo el mundo se está cuidando, es lo que me llama la atención de la gente, de la juventud que hoy en día lo está haciendo cada vez más. ¿Estevia es netamente natural? Es todo natural, viene en hojas, viene en sobre, viene líquida, viene en varios formatos que cada uno elige la manera que lo quiere consumir. ¿Y mayormente qué se llevan? ¿Líquida, en hojas, sólida? Las tres, sale todo, sale todo y es accesible. ¿Tiene indicativos sobre cuáles son las proporciones que uno debe colocar? Sí, está todo indicado en el envase, las cantidades que uno tiene que ponerle, consumir y aparte hay otros derivados del azúcar que también por ahí no te cambia tanto el sabor como la línea azucra, que lo puede consumir un diabético también. ¿La línea azucra también es natural? Es todo natural, es todo natural por más que sea, viene también, eso viene en sobres y viene en líquido. Perfecto. Uno cuando hace una torta, sentimos mucho la diferencia entre una torta hecha con X cantidad de azúcar a una torta hecha con este tipo de productos naturales. Y cambia un poco el sabor, cambia un poco el sabor porque obviamente no es azúcar, pero la gente que lo consume dice que son cosas ricas. Es lo mismo que, como yo te comentaba, de los productos angiola, que eso es todo para celíacos y hoy tenemos la suerte de tener productos sin azúcar también. Porque hay gente que no la puede consumir, ni harina ni azúcares. Cuando hablamos de este tipo de productos, yo te preguntaba fuera de micrófono si son accesibles a todos los bolsillos. En realidad, o hay que disponer de muchos recursos para comprarlo. No, no, hoy en día todo es accesible. Lo que pasa es que estamos con una inflación muy grande y van aumentando día a día las cosas. Entonces, por ahí hay gente que se le complica, pero es muy accesible para todos. Bien. Por ejemplo, ¿qué costo tiene lo que reemplaza el azúcar que antes me contaba, la stevia? Sí, el stevia tenés, por ejemplo, de 250 pesos hasta, no sé, no me acuerdo el máximo, pero 300, hay algunos. Y el stevia pura, que esa la consigo en Córdoba, esa sale 420, pero te rinde 3 veces más o 4 que las otras stevias. Claro, claro. Eso depende cada bolsillo de la gente, pero hoy en día se puede comprar, todo el mundo. Muy bien. Me decías también que mucha gente joven cada vez demanda más de estos productos. Es como que hay una cultura que cada vez se va afianzando más de la alimentación saludable. Claro, eso es lo que yo te decía, que hace del año 2002 que estoy acá y veo el cambio de la gente. Hoy la juventud me llama mucho la atención, es que cómo se cuida. Las nenas que vienen a decir que están con dietas y quieren reemplazar el azúcar o las harinas y esas cosas. Sí, me llama mucho la atención. ¿Y lo hacen por incorporar la alimentación saludable o lo hacen por prescripción médica? ¿O porque hay ya una información en la familia que se va compartiendo? ¿Comamos un poquito más sano? Y las dos cosas, las dos cosas. Muchos por médicos y otros porque hay gente que se cuida. ¿Qué me llama mucho la atención? Hoy la gente se cuida muchísimo más que antes. La última. Vamos a una casa o queremos comer un postre de sobremesa. Un domingo, un sábado, X día de la semana. Y nos tentamos y, no sé, compramos algo rico en alguna de las tantas panaderías que hacen cosas maravillosas aquí o en alguna heladería. ¿Viene alguien a comprarte, no sé, quiero sacarme la saciedad de algo dulce. ¿Vienen a comprarte qué producto? Sí, hoy en día hay chocolates. Los chocolates, más en esta época, sin azúcar, toda la línea Felford, de los chocolates húngaros. Hay alfajores, muchísimas cosas. Es para sacarse la ansiedad y una gente que no puede consumir el dulce lo tiene que hacer de esa manera. Y bajo en azúcares. Pero un diabético, eso trata de no llevarlo. Sí son bajos en azúcares, pero no es que no tienen nada de azúcar. Por eso te digo, hay productos que son bajos en azúcar y hay productos que son totalmente sin azúcar. Bien. Y los totalmente sin azúcar, ¿qué hay de rico, por ejemplo? ¿Qué podemos decir y nos llevamos? Chocolate, dulce de leche, todo endulzado con stevia. Con stevia. Con stevia, flan, postres, después podés preparar y eso mismo podés preparar con stevia. Mucha gente busca la stevia para hacer dulces caseros, tortas, chocolate para, digamos, hacer un baño y esas cosas. Pero no, no, hoy en día hay cosas. ¿Se van con la receta incluida? Digo, te preguntan cómo preparo esto. Cocina cero. Para eso cero. No llego. No llego ahí. Gracias, Vivi. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable.